Estamos con la diputada constituyente, diputada, fue un exitoso su propuesta, su iniciativa, porque al parecer hasta los panistas aprobaban esa iniciativa, solamente fueron los del Verde Ecologista los que se abstuvieron. Su punto de vista y la necesidad que debía para esta ciudad ya legalizar formalmente esto. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de que hayamos tenido este respaldo tan importante por parte de la Asamblea Constituyente, reconocer a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en igualdad de condiciones y que para ello, bueno, pues hayamos podido incluso tener un voto razonado por parte del PAN y por parte del PRI, quienes algunos pudieron dividirse y apoyar esta reserva, que no es otra cosa más que el reconocimiento político, histórico, jurídico en igualdad de condiciones del movimiento LGBTTI en la Ciudad de México y que, bueno, pues sirve para fortalecer la igualdad y para darle a la Constitución un carácter mucho más incluyente, mucho más robusto, que habrá de ser un precedente muy importante a nivel nacional e internacional esta Constitución. Diputado, ¿usted cree que este punto de acuerdo que usted presenta pueda servir de base a la propuesta que el presidente hizo para los congresos estatales de los diferentes estados de la República e inclusive para el Congreso Federal? ¿Podría ser base para que pueda ser aprobada esa propuesta presidencial? Sí, desde luego, a mí me parece que los argumentos están dados por parte de la Suprema Corte de Justicia, por parte de toda la argumentación que hemos ido consolidando desde hace siete años con el matrimonio civil igualitario y que esa es la demanda en Zacatecas, en Oaxaca, en Tabasco, en toda la República Mexicana, en donde aún prevalece la desigualdad y que serían estos los argumentos que podrían facilitar el cambio social. Diputado, pues muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias.